Hola mis amigos de Youtube Como estan? Soy yo otra vez TF Coyote F1 Y aqui les traigo este video Que es una previa A lo que sera Uno de mis proximos Video reviews Y el que Ustedes estan viendo aqui es una figura Pequeñita Pero no es de Transformer Es de una Exactamente una figura de super heroe Y es de una serie de super heroes Que a mi me encanta mucho Que se llama Los Teen Titans Los jóvenes titanes También conocido En latinoamerica Y se trata de la figura De Robin De los Teen Titans Y que no se exactamente De que De que marca de juguetes sera Pero Pero Les espero Espero Hacer un video review Sobre esta figura Que Podria ser a lo mejor Muy pronto No se cuando Pero muy pronto la hare Bueno Con esto me despido Adios Que esten todos bien Soy TF Coyote F1 Cambio y fuera Ya